En Cali existe un lugar en donde en una sola noche podrán disfrutar de una buena rumba, un espectáculo de baile con los mejores de la salsa y como si fuera poco, de una función de circo. Este es buenísimo, este es un plan al que todos tienen que disfrutar, no les contamos más, mejor vean de qué se trata hoy Caracol y Van Colombia más cerca. Hola, hoy tenemos para ustedes un programa lleno de diversión, color, emoción y ganas de llegar más alto. Con seguridad después de verlo conocerán y sabrán lo que es el delirio. Esta es Cali, la capital de la salsa, una ciudad donde la pasión por este baile, que es más, un estilo de vida, hace que ante el primer sonido de una buena salsa, todos tengan que mover el cuerpo hasta el delirio. Son 3.400 bailarines de salsa más o menos en Cali con algún nivel de censo. Por eso una vez al mes, la capital del valle se estremece ante la energía de una verdadera pachanga, con los mejores de la salsa a nivel mundial, música en vivo y un espectáculo de circo. Esta noche, donde el alma y el cuerpo hacen comunión, se llama delirio. 70 artistas en escena no dejan de mover el cuerpo en toda la noche, contagiando a todos. No es algo súper rico, rico, rico poder demostrar lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer. Lo que vas a platicar, platicamos casi 8 horas diarias, 5 horas, sin exagerar. Aquí no existen las clases, pues ante su majestad la salsa, las barreras sociales se derrumban y la alegría toma posesión de las conciencias, embriagando a los asistentes, que no paran de aplaudir. Ese es el mejor alimento para un artista. Es algo de verdad indescriptible, es una remuneración muy linda la que sentimos cuando el público nos agradece por medio de sus aplausos. Hablar de salsa en Cali no es extraño, pues desde siempre, este baile ha marcado las vidas de los bayunos, que no pueden negar sus raíces. No es raro ver por la esquina del barrio, venir a un mulato con su tumbao. Este es Luis Eduardo Hernández, el mulato, coreógrafo y bailarín, cuyo espectáculo hace parte del show de delirio. Aquí en la Academia Swing Latino, no solo se preparan los mejores bailarines de salsa del mundo, también se recuperan espíritus, se devuelve la fe y se forman seres humanos que han llenado de orgullo a los caleños y a los colombianos. Yo lo digo a mucho honor, con mucho orgullo, que he rehabilitado a 50 jóvenes por medio de la salsa, ¿no? Lo que hago es que les inyecto profundamente la salsa. Delirio ya es un patrimonio de Cali. Sus recursos se destinan a mejorar por medio del arte la vida de muchos. Todo este baile, este show, esta locura, se traduce en algo que no puede faltarnos para ser felices. Nadie se lo puede perder, ni de Cali, ni de Bogotá, ni de Barranquilla, ni de Bucaramanga, ni de ninguna parte del país. Por eso cuando venga a Cali, abandónese al delirio de la salsa, de la alegría, del ritmo, del color. Déjese contagiar por la buena energía de los caleños, que siempre quieren llegar más alto. Cali, soy latino, capital mundial de la salsa. Nos vemos. ¡Vamos, vamos, vamos! No, qué buena rumba, con toda la razón se llama delirio. Y antes de despedirme, le mando un fuerte abrazo a un caleño que sin duda celebrará hoy al ritmo de la salsa. Para nuestro viajero Juan Manuel Caicedo, feliz cumpleaños, un beso enorme. Y para todos ustedes, también, un beso y muy buenas tardes. Nos vemos mañana aquí en esta carretera. Un beso. Un beso.